Recién acabamos de llegar del oriente peruano y estamos aquí para bailar, para hacer y llorar a todas las chicas hermosas. Flor, marquina, aquí está. Cumbia, cumbia, cumbia con alba. Vamos, a la cintura. Cintura, cintura, mamacita. Eso. Vamos, 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 vamos. Ay, 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 ay. No supiste valorar el amor que yo te di. Ahora me toca llorar, ahora me toca a sufrir. Ahora me toca llorar, ahora me toca a sufrir. Qué tristeza y dolor al saber que ya no estás. Qué tristeza y dolor al saber que ya no estás. Ay, 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 mi corazón. Ay, 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 me duele ya. Ay, 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 mi corazón. Ay, 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 me duele más. ¡Fuera la cintura! Marcial de Juntino Martínez. Eva, Eva, Eva. No supiste valorar el amor que yo te di. No supiste valorar el amor que yo te di. Ahora me toca llorar, ahora me toca a sufrir. Ahora me toca llorar, ahora me toca a sufrir. Qué tristeza y dolor al saber que ya no estás. Qué tristeza y dolor al saber que ya no estás. Ay, 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 mi corazón. Ay, 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 me duele ya. Ay, 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 mi corazón. Ay, 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 me duele más. Ay, 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 mi corazón. Ay, 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 ay. Regresa mi vida, regresa, regresa mi amor, te esperaré Has herido todo en mi corazón, que tristeza que ha tocado en mis ojos Yo solita sufriendo tu ausencia y llorando porque me dejaste Regresa mi vida, regresa, regresa mi amor, te esperaré Regresa mi vida, regresa, regresa mi amor, te esperaré ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Vámonos, tíster! ¡Ahora! ¡Muévete como anoche! Yo tuve un blanquito, se llama Juanito Pero ese bandido, se ha ido como otra Yo tuve un blanquito, se llama Juanito Pero ese bandido, se ha ido como otra Ahora se ha dejado, ahora me ha dejado Pero ese bandido, llorará por mí Ahora se ha dejado, ahora me ha dejado Pero ese bandido, sufrirá por mí Y yo tuve un blanquito, se llama Juanito Pero ese bandido, se ha ido como otra Y yo tuve un blanquito, se llama Juanito Pero ese bandido, se ha ido como otra Ahora se ha dejado, ahora me ha dejado Pero ese bandido, llorará por mí Ahora se ha dejado, ahora me ha dejado Pero ese bandido, sufrirá por mí ¡Vamos para todo el oriente del mundo! ¡Vamos a Uchiza! ¡Los Gachi! ¡Ja, ja! Y para todas las lindas, charapitas ¡A bailar, a bailar! ¡Qué rico! ¡Cumbia! ¡Cumbia con el alma! ¡Los Atumbes! ¡Qué rarita! ¡Ey, ey, ey! ¡Va! ¡Aquí está el show espectacular! ¡Del maestro de maestros! ¡Lómero San Diego! Señoras y señores, hoy la calidad de Flor Guanuqueña La calidad de Chacalón de la... ¡Los Amigos!